La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El erizo es un pequeño mamífero conocido por su distintiva capa de púas. Aunque a menudo se le encuentra en jardines y bosques, este animal tiene hábitos nocturnos, pasando la mayor parte del día escondido. Su dieta omnívora y su habilidad para adaptarse a diferentes entornos le han permitido sobrevivir en diversas condiciones. Los erizos varían en tamaño, generalmente midiendo entre 20 y 35 centímetros de largo y pesando hasta 1,4 kilogramos. Pueden vivir hasta 10 años, lo cual es notable para un animal de su tamaño. Su cuerpo está cubierto de púas que utilizan como mecanismo de defensa contra los depredadores. Estas púas son en realidad pelos modificados, duros y puntiagudos. Los erizos son principalmente insectívoros, alimentándose de una variedad de invertebrados como insectos, gusanos y caracoles. También consumen pequeñas cantidades de frutas y semillas. Este régimen les coloca en una posición única dentro de la cadena alimentaria, actuando como controladores naturales de plagas. Sin embargo, son presa de varios depredadores, incluyendo aves de rapiña, zorros y serpientes, dependiendo de su hábitat. Los erizos se encuentran principalmente en Europa, Asia y África, adaptándose a una amplia gama de hábitats que incluyen bosques, jardines, parques y praderas. Prefieren áreas con abundante cobertura vegetal y acceso a alimentos. Su presencia en ambientes urbanos es común, donde a menudo se les ve buscando comida en jardines y parques urbanos, lo que demuestra su capacidad para coexistir cerca de los humanos. Más información es de stato en jardines y parques urbanos, aler Hungry, reportuestos a través de la cadena de slowda, que es la drum en mente, olo de policía, y además de ac site en adentro y arruinar los maxil BTG, están cientos de git emprendimiento, donde encontraronta con un 카ver vagina, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!